Mirad cómo está aquí el campo. Aquí hay buena tierra. Aquí hay una de caballos. Gran clase de caballos. No hay mucha gente por aquí, desde luego, pero... Sé que aquí hay caballos. Hacía ya, por lo menos, tres años que no salía, desde que me operaron la primera rodilla. No había vuelto a salir con la bicicleta. Ahora toca despacito. Poco a poco. Poco a poco. Aquí no queda mucha algarroba, ¿veis? Mucho, mucho algarroba. Para hacerle comer a los cochinos. Mira. Un este de calabaza. Ya la han cogido. Bueno, mira, ahí se han diado todavía. Ah, no, mira. Me ha hecho calabaza. Joder, son gordas. Y ahora es el tiempo de los higos. Y ahora es el tiempo de los higos. Me voy a parar a coger unos higuitos aquí adelante. Aquí hay buena higueras. Aquí hay buena higuera. Aquellos negros son más buenos. Estoy desentrenado. Así me como a un higuito. Coño, están pelados. Ya me ríos. Se han caído allá. Por eso. Corre por aquí alguno. Voy a coger uno o dos. Aquí hay otro. Maduro. Está blandito. Bueno, familia. Me sigo con la marcha de la bici. Venga. Un saludo a todos. Y desde aquí, de este rinconcillo. Nos vemos.